¿Qué significa el contexto internacional? ¿Qué significa esto? ¿Qué mirada tiene? Y te pregunto, ¿si queda solo en una foto o esto cambia algunos hechos concretos? No, mira, yo creo que es mucho más que una foto. Obviamente es un hecho histórico. Después de 88 años, un presidente norteamericano pisa a suelo cubano. Luego de más de 50 años se restablecen las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y se da en un contexto interesante porque obviamente siempre se necesitan de la decisión política de dos líderes. En este caso Raúl Castro y Obama. A ver, ¿me puedo meter en eso? Son dos líderes nada más porque alguno por ahí dijo, también está en la mano, y no sé si es cierto de alguna información al respecto, de que uno de los que intercedió, propuso también este encuentro, este diálogo, fue en su momento el Papa Francisco. Sí, bueno, está bien lo que agregás. Obviamente, pero siempre necesitas la decisión política de los líderes. En definitiva, es la decisión de decir, vamos para adelante, en un tema que parecía que estaba condenado a quedarse así por muchos años más. Y me parece que Obama entendió el contexto, entendió que todo presidente norteamericano, antes de terminar su segundo mandato, intenta resolver o irse con algún logro importante de política exterior. Generalmente se fija en el tema del Medio Oriente, en los conflictos Israel-Palestino, pero en este caso Obama eligió dos temas importantes. Uno, el deshielo con Cuba, y el otro, el deshielo con Irán. Obviamente que cada uno tiene matices o diferencias importantes. Con Cuba parece que no es tan arriesgado la idea de Obama por un montón de razones. El exilio cubano ya no es lo que era. Hubo apoyo de la población cuando Obama lo anunció. Digo, me parece que él... Eso es interesante. Hubo apoyo de la población estadounidense. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar eso, porque acá lo vemos, hasta uno se quiere con satisfacción, ¿no? Claro. Más allá del pensamiento ideológico o el posicionamiento político que uno pueda tener. Digo, con satisfacción por lo que contabas, por el hecho histórico. Pero yo te quería preguntar eso. ¿Cómo lo ve el norteamericano? ¿Lo ve con satisfacción estos gestos de Obama? Mira, Manuel, las encuestas de cuando se anunció el deshielo en diciembre de 2014, todas las encuestas daban que la mayoría de los norteamericanos estaban a favor de esto. Y se entiende porque, la verdad, seguir presentando a Cuba como una amenaza para los intereses de Estados Unidos, me parece que ya realmente no tenía sentido. Claro. Entonces, ahí está, me parece, la lectura que hace Obama, toma esa decisión con Castro, con la idea también más humilde de no tratar de ir a Cuba para imponer democracia, como fue hace poco con Bush hijo en Medio Oriente y demás, sino con una actitud, si quiere, un poco más humilde de acercarse, de mostrar una actitud conciliadora para, me imagino que el objetivo es que desde abajo, desde la sociedad cubana, empiecen a haber movimientos de que de alguna manera lleven a una democratización, si se quiere, o un cambio, no digo en el régimen, pero sí alguna flexibilidad en el régimen que ya se está viendo. Castro lo planteó para cerrar el tema, le dice, bienvenido, pero hay que ver el tema del bloqueo. Claro. ¿Y ahí qué dice Obama? Digo, yo no lo pude ver todo, pero le decís yo que como que se corre un poquito, ¿no? Sí, Obama se corre, pero él dice, el bloqueo va a terminar, pero rápidamente vuelve y dice, no sé cuándo, porque claramente no depende de Obama que el bloqueo se termine, depende del Congreso de Estados Unidos. Y ahí es la negociación política con parte de los demócratas y con los republicanos. Claro. Yo creo que a la larga me parece que eso se va a terminar aflojando. Digo, Obama tiene un poco las manos atadas en el sentido de él tomar unas decisiones para flexibilizar la relación. Sí. Pero el nudo fuerte está en el bloqueo, está en el embargo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Obama dice, sí, termina el bloqueo, consigue el apoyo del Congreso, o lo hace el próximo presidente norteamericano. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia en Cuba cuando termina el bloqueo? Claramente lo que va a cambiar es el ingreso de divisas, va a cambiar el contexto económico cubano, va a cambiar la sociedad cubana, se va a abrir. Digo, Obama anunció desde La Habana que Google va a intervenir fuertemente para ampliar la red de Wi-Fi y de Internet en Cuba, que es muy escasa, se habla entre un 15% de los hogares y lugares públicos que tienen Wi-Fi. Quiero decir, se abre al mundo y cuando vos te abrís al mundo, las consecuencias institucionales son importantes en cualquier país. Pero también implica el fin del régimen político para aquellos amantes del régimen cubano. ¿Implica eso? ¿Termina el régimen castrista? Yo no diría, no sería tan tajante. Yo creo que es un proceso largo. Raúl Castro tiene 84 años, hay una sucesión en marcha también ahí. Hay que ver qué sectores del Partido Comunista que domina Cuba va a prevalecer, qué actitud tiene con Estados Unidos. Por eso también tanto Obama, que termina su mandato, y Castro por esta situación, están tratando de acelerar la tendencia, hacer pasos claros para que el que venga le cueste más ir para atrás. ¿Vamos a la Argentina? Dale. Bueno, llega Obama y así como fue a Cuba con toda la familia, también viene con toda la familia. Sí. Que también refleja el interés que tiene, el viaje, digo, porque si bien está en el final de su mandato, bueno, le pone un condimento extra a estas visitas, ¿no? Hacemos un poco de memoria, porque me parece que la discusión está puesta mucho en esto del 24, del golpe, del aniversario, que le da un contexto especial a la visita de Obama, pero tenemos toda una historia con Estados Unidos. Por ahí tenemos algunas imágenes para ir repasando, desde la democracia hasta acá. ¿Qué vínculo tuvimos con Estados Unidos? Mira, fue fluctuante. Podemos empezar cuando vuelve la democracia a la Argentina, la democratización de América Latina en la década del 80, y un presidente como Alfonsín, que se encuentra identificado con una socialdemocracia, que se encuentra con un Reagan en el momento de mayor auge del consenso de Washington, con medidas económicas ortodoxas y muy fuertes. Ahí lo tenemos, el encuentro de... Sí, ese es el famoso encuentro en los jardines de la Casa Blanca, donde Alfonsín, de cierta manera, le responde a unos comentarios que hizo Reagan sobre la idea del ajuste, ¿no? Y Alfonsín dice en una parte del discurso, sí, obviamente tenemos que tener cuidado con la economía, pero siempre cuidando a los sectores más vulnerables, como lo paró de cierta manera. Sí, y habla también de algunas democracias de América Central, ¿no? Claro, porque en ese momento estaba el tema de los contras con los sandinistas y había toda una polémica que Estados Unidos quería que los países latinoamericanos apoyaran su política de apoyo a los contras, y Alfonsín también se planta ahí, como dice que América Latina es una tierra de paz, en que van a promover la paz, que eso va a llevar a una consolidación de la democracia. Entonces, es histórico eso en el sentido de que dónde lo dice y cómo lo dice Alfonsín. Es decir, se puede decir que Alfonsín va y pone los puntos, por lo menos... Sí, sí, obviamente que en la primera etapa de su gobierno, después con más debilidad política, Alfonsín termina quizás no haciendo en lo económico lo que tenía planeado en los primeros años con Grinsburg como ministro de Economía, y después entra en un proceso un poco más ortodoxo, su experto en temas económicos, pero como que... Imagínate vos el auge mundial que era Estados Unidos en ese momento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que se profundiza claramente con la caída del muro en el año 89. Nos vamos a los vínculos del menemismo, que era... ¿Cómo se definían en los 90? Las relaciones carnales. Las relaciones carnales. Sí, sí. De vuelta al contexto, 89 que era el muro, Estados Unidos aparecía como el poder unipolar, ya no había más Unión Soviética que termina desgriegándose en el 91, la guerra del Golfo, el envío de dos naves al Golfo por parte de Menem, como mostrando su alineamiento y su relación con Estados Unidos, y una política exterior comandada por Ditela, en donde el objetivo era, si nos acercamos a Estados Unidos, van a venir inversiones, Estados Unidos nos va a ayudar y de esa manera va a venir el famoso derrame, ¿no? Sí. Eso fue la década del 90, que funcionó de cierta manera que ya hasta el 93, 94, y después empezó un proceso de deterioro con la crisis en México, en Brasil y demás. Pero claramente hubo una decisión política de un alineamiento expreso con Estados Unidos, porque el mundo parecía que la democracia liberal era Estados Unidos y eso iba a quedar ahí. Y nada más, totalmente. Menem que convive con Bush padre y con Clinton. Con Bush padre, en el último gobierno de Bush, el único que hizo el Bush padre, que después pierde con Clinton. La guerra del Golfo, que Bush viene a la Argentina a visitar a Menem, y después el gobierno de Clinton, que también mantuvo excelentes relaciones, Clinton viene al país en el 97, que fue la última visita de un presidente norteamericano hasta ahora. Ah, mirá vos, esa es la última visita, año 97. 97. Es verdad, vino Bush, hijo, pero fue a Mar de Plata por el tema de la cumbre de las Américas. Claro. Que bueno, vamos a llegar. Vamos a llegar ahora, claro. La relación de Néstor, porque fue muy fugaz lo de todos los presidentes que pasan en el medio, ni tiempo para contactar al presidente. Sí, sí, ninguno tuvo la posibilidad de encarar algo. Y Néstor, lo de Néstor es histórico, es épico, es vulgar políticamente. ¿Cómo se define lo de Néstor en no al alca? Mira, lo de Néstor y el no al alca, también el contexto marca de que Latinoamérica, el auge de Latinoamérica, en contraposición con lo que fue la década del 90. O sea, los grandes líderes de la primera década del siglo, Lula, Chávez, el mismo Néstor y demás, separaron, desde el punto de vista discursivo, frente a lo que fue, o con lo que dejó el neoliberalismo. Digo, el 11 de septiembre de 2001 marcó un fin de una época, ¿no? La crisis absoluta del neoliberalismo, que acá en Argentina explota a final de 2001. Claro. Desde ese discurso, Néstor planta, de lo discursivo sobre todo, una posición muy confrontativa con Estados Unidos. No tanto como Chávez, claramente, ¿no? Pero compareando de cierta manera. Pero no así los hechos concretos. Si vos te fijás, el acompañamiento del gobierno de Néstor y parte de Cristina en medidas legislativas, en Naciones Unidas y demás, apoyó generalmente, Argentina apoyó siempre a la posición de Estados Unidos en tema con narcotráfico, terrorismo y demás. Es decir, que había por un lado una retórica, pero por otro lado había política práctica que marcaba otra cosa. Es decir, teníamos el relato también en las relaciones internacionales. Sí, si se quiere, teníamos el relato en las relaciones internacionales, pero también entendido en un contexto que marcaba eso. Había claramente una identificación con el desastre que fue la década del 90 en términos económicos, con Estados Unidos, digo. Entonces, me parece que ahí los grandes líderes regionales tomaron esa idea. Igual en esto, tal vez uno usa ahí la picardía al definirlo del relato, pero yo escuchaba parte de los discursos haciendo el ejercicio sabiendo de tu visita y cuando lo escuchaba Néstor ahí en la cumbre del alcance, todos nos quedamos con la frase, pero Néstor en ese momento decía hay muchos matices, hay muchas miradas distintas y entre todos, y le hablaba el presidente de Canadá porque no era directo a Bush que también se refería, decía entre todos tenemos que lograr la armonía o el diálogo y él decía no está mal que cada uno tenga su mirada diferente al respecto al tema, ¿no? Es así, lo que pasa es que ahí, sobre todo en la cumbre de Mar del Plata, hubo hechos que claramente ofendieron mucho a Estados Unidos, como decíamos, el destrato que tuvo el presidente Bush. Me parece que, otra vez de vuelta, del discurso a los hechos había una diferencia, el famoso acto que se hizo y demás, y me parece que esas cosas Estados Unidos... Ahí está, mira, perdón, te interrumpo, la cara de Bush mientras hablan esto. Claro, eso es cuando hablan. ¿A qué vine a meterme acá? Claro, un presidente invitado, 36 horas en el país, y realmente la pasó mal en términos del rechazo que tuvo, ¿no? No, pero no solo en los discursivos, sino en los actos claramente. Ahí estaba la contracumbre. La contracumbre que se hizo, que estuvo Chávez, que estuvo... Fue Maradona. Fue Maradona, así se armó. ¿Eran ferro eso? Sí, creo que fue en Buenos Aires que se hizo, ¿no? Sí, sí, me parece que eran ferro. Sí, sí, fue muy... Muy simbólico. Fue muy simbólico. Y esos gestos en política exterior, después, todos los países quedan grabados en el rígido, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso, a la larga, siempre vuelve, ¿no? Que eran los archivos, pero nosotros fuimos... Y superar esas cuestiones en las relaciones internacionales a veces es muy difícil. Y sobre todo con Estados Unidos. Y después, bueno, lo último. Cristina. ¿Cómo es el vínculo de Cristina? Ahí ya con Obama, ¿no? Ahí ya con Obama. Ahí ya con Obama. En verdad, el último año de Bush, pero es con Obama. Y Cristina pasa un poco lo mismo, pero hay un quiebre muy importante que yo identifico más o menos en el 2011, cuando me parece hay una lectura, si se quiere equivocada, ¿no? En política exterior, cuando el mundo parecía que iba para el lado de los BRICS, ¿no? Los países emergentes, Brasil, China, Rusia. Y me parece que el gobierno de Cristina tomó una decisión de decir, bueno, Estados Unidos entró en crisis en 2008, le va a costar mucho salir, ya no es más lo que era, viene una decadencia, que muchas veces se pronosticó. Y toma una decisión política de ir para el lado de esos países, de relacionarse más con Rusia, con China y demás, con inversiones y demás, y correr a Estados Unidos. De vuelta, lo corre de manera también con mucho destrato, el famoso episodio del Casillas Timerman, algunas declaraciones. Pero quiero decir, es válida la posición internacional, porque a uno le puede gustar o no, pero digo, tomó esa decisión. Y en algunos temas donde había mucha afinidad con Estados Unidos, como el caso de Irán, ¿no? Argentina y Estados Unidos en eso coincidían. Irán, como el máximo sospechoso de haber cometido el atentado a la AMIA, y obviamente el conflicto que existe entre Estados Unidos y Irán histórico, había intereses en común. Pero creo que el 2011 marca un quiebre en eso, hay una decisión política, y a partir de eso, obviamente, el deterioro fue cada vez mayor entre la relación entre Argentina y Estados Unidos. Llega ahora, llega Obama, definímelo vos. Yo no creo cuando se toman estas decisiones de ambos gobiernos, decir, vamos a desclasificar archivos de la dictadura. Digo, lo hacés en una fecha oportuna, pasaron 40 años, nunca lo desclasificaste. Me suena más a dejar conforme el ruido que genera en cualquier país. Más allá de esto, y te pregunto si coincidís o no, ¿a dónde va la Argentina? Digo, ¿a qué vamos? ¿A las relaciones carnales? ¿Vamos a una relación equilibrada? ¿Qué es lo que se dice en el gobierno sobre la visita de Obama? Que también es todo un gesto, ¿no? Sí, claramente. Digo, siempre está impregnada la visita de cualquier presidente de Estados Unidos con cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos y lo que pasó en el último golpe de Estado en el 76. Obama es consciente de eso, de hecho, o algunos gestos en ese sentido va a ser. Se supone que creo que está confirmado que va a ir al parque de la memoria y demás. Sí, está confirmado. Para el gobierno argentino, me parece, es importante por el tema, pensando en el tema de las inversiones, ¿no? Siempre la presencia y volver a relacionarse de manera, como yo dice, madura, equilibrada con Estados Unidos, le permite a la Argentina, o le permitiría a Argentina junto a, si cierran el acuerdo con los holdouts, mantenerse, volver a los mercados, volver a ser un país confiable. De vuelta, a través de los gestos en política internacional, a través de recibirlos, viene Obama para el país. Para Obama también le sirve en un momento bastante caótico en América Latina, con una Venezuela en crisis importante económica, con un Brasil con una crisis política severa. Me parece que a los dos, de vuelta, le cierra poder a Obama apoyar a un presidente de centro derecha, llamémoslo. A Macri le sirve para decir, para mostrar diferencias claras con el cristianismo. Con el gobierno anterior. Claramente, me parece eso. Y para abrir la posibilidad de que vuelvan las inversiones, que se supone hacer bien los deberes. Puede sonar mucho a los 90, pero bueno, hay que ver cómo lo maneja. Me parece que el gobierno de Macri, y cualquier gobierno, me parece que tiene que aprender de los errores pasados, ¿no? Entonces, me parece que las relaciones carnales, fue un momento histórico muy particular, y no creo que entremos, o que el gobierno de Macri entre en ese terreno. Ojalá que se encuentre un saludable equilibrio. Damián, un gusto poder valorar todos tus aportes, tus conocimientos, y hacer este repaso por la historia de nuestras relaciones. Bueno, vamos a ver qué nos depara este encuentro entre Obama y el Macrismo. Gracias por la visita, te vamos a tener seguido. Sí, sí, cómo no. Voy a estar por acá siempre. Gracias, un placer. Gracias, Mariano. Hacemos una pausa, ya seguimos en Región Norte y nos vamos. Vamos, fíjense, de un municipio como San Martín al Panorama Internacional y nos vamos a ir al interior de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos recorriendo la fiesta nacional del Ternero en Ayacucho, 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Una verdadera fiesta. Pegadito a la pausa, lo compartimos. Estuvimos recorriendo la gana y nos vamos a ir a trabajar con la vuelta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.